Eres mi vida, eres mi amor, eres mi cielo, eres mi sol, eres mi estrella, lo sabes tú, lo sabe Dios. Miro tus ojos llenos de amor, beso tu boca con gran pasión, sueño en tus brazos, gracias mi Dios por este amor. Como un rayo de luz que a mi vida llegó, para alumbrar mi amor, el que tengo con vos. Como un rayo de luz que a mi vida llegó, para alumbrar mi amor, el que tengo con vos. Eres mi vida, eres mi amor, eres mi cielo, eres mi sol, eres mi estrella, lo sabes tú, lo sabe Dios, lo sabes tú. Eres mi vida, eres mi sol, eres mi sol, eres mi sol, eres mi sol. Música Música Gracias.